Cup Racing, Cupra, por muchos años fue la división de alto desempeño de SEAT, nos dio carros como el SEAT Leon Cupra, como el SEAT Ibiza Cupra Boca Negra, pero desde el 2018 cambiaron todo, ahora es una marca totalmente independiente y llegó aquí a Colombia hace muy poco realmente. Desde mayo tenemos el Formentor disponible en nuestro mercado, un SUV que no tiene nada que ver con ningún SEAT y que llega para romper todos los esquemas de lo que puede ser ese primer SUV familiar o ese carro deportivo perfecto para cualquier ocasión. Mi nombre es Federico, esto es Fitstock y con ustedes el Cupra Formentor. Desde Ibagué miremos la parte estética del Formentor, este carro realmente se roba las miradas a donde quiera que esté y es algo bueno o también puede ser algo no tan bueno si a uno no le gusta eso, porque con este Formentor realmente uno siempre va a llamar la atención vaya a donde vaya. Lo primero es que tenemos estas luces acá totalmente LED, abajo tenemos las luces exploradoras en la parte redonda, el emblema Cupra al centro que le da esa agresividad y es que véanlo de cerca, tiene un fondo tipo fibra de carbono que lo hace ver espectacular, el fondo de la parrilla es en negro brillante, el fondo de la parrilla abajo también es en negro brillante y un detalle a tener en cuenta es que este Formentor en ninguna versión va a traer sensores de proximidad delanteros para tenerlo en cuenta. Acá a los lados tenemos unos rines la verdad hermosos de 19 pulgadas con una llanta de medida 2.45 y un perfil 45 que lo hace ver con esa estética de camioneta deportiva, de camioneta que se pude llevar al autódromo. Viéndolo por el lado tenemos unas líneas bastante agresivas como lo puede ser esta línea acá de cintura y esta línea acá de cadera que se ven realmente bien bien agresivas. Dato interesante es que este Formentor mide poco más de 4.3 metros de largo, la verdad se ve muy grande, se ve imponente, pero no, es un carro que está en el tamaño justo entre lo que sería una Ateca y lo que sería una Arona. La parte trasera tenemos obviamente frenos de disco y acá tenemos lo que para mí es lo más bonito del Formentor. Lo primero acá atrás es que tenemos un stop que lo recorre de lado a lado, tenemos acá un juego de luces que en imágenes de apoyo lo van a ver de noche. Las luces son obviamente tecnología LED, acá en el centro tenemos el embrema Cupra, en el fondo color cobre y aquí Cupra. Otro dato interesante es que no dice Formentor por ningún lado, entonces el que no sepa qué carro es, realmente no va a saber qué carro es, sino simplemente qué marca es. Acá abajo tenemos los sensores de proximidad traseros, tenemos acá unas salidas de escape que son falsas, los escapes de verdad están acá en la parte de abajo que no entiendo por qué lo siguen haciendo, pero bueno, ahí está. Acá tenemos la placa y encima de la placa tenemos acá nuestra cámara de visión trasera, únicamente en este carro tenemos cámara trasera, no tenemos ni cámara delante ni cámara en los espejos. Acá nosotros estamos con la versión tope que es la que tiene la pintura mate, que para muchos es la mejor pintura que existe para el Formentor y más en este gris. En los colores mate va a venir este gris y va a venir una un poco más azulada y en las pinturas brillantes si va a venir también gris brillante, va a venir blanca y bueno, la lista de colores se las dejo acá abajo. Bueno, para ver el espacio de baúl lo primero es que tenemos un accionamiento totalmente manual, cosa que ya por 170 millones de pesos podría estar mejor, pero bueno. Acá en el espacio de baúl tenemos una capacidad de 450 litros que para la categoría están algo justos, teniendo en cuenta que en el grupo, por ejemplo, una Nibus tiene 440, que está bastante cerca y es un carro más pequeño, pero bueno. Acá a la izquierda tenemos un pequeño espacio para dejar cosas, a la derecha igual con una luz LED y lo interesante es que desde acá podemos abatir completamente las sillas de adelante en disposición 40-60. Bajo el fondo tenemos una llanta de repuestos a borra espacio con el gato, con toda la herramienta y ya, ese es el espacio de baúl que tenemos acá en el Formentor. Como ya les dije, la puerta es totalmente manual y si bien no es muy pesada, las personas que no son tan altas sí pueden sufrir un poco porque pues la puerta queda bastante alta. Ya la vimos por fuera, vamos ahora a verla en su interior. Bueno, lo primero del Formentor es que acá tenemos un volante forrado en cuero que tiene un tamaño bien interesante, es delgado, tiene la parte de baja plana, tiene la parte de los lados en cuero microperforado y un detalle es que este volante viene con calefacción, viene con tres tipos de niveles diferentes, donde si tenemos mucho frío lo podemos calentar la verdad bastante. Lo segundo es que tenemos acá todos los detalles de Cupra en color cobre, las costuras en color cobre, el logo de Cupra obviamente en el centro y acá tenemos lo primero, un Virtual Cockpit con una pantalla de 10.25 pulgadas con información exclusiva de lo que veríamos en Cupra y en el centro tenemos una pantalla de 12 pulgadas que también tiene un sistema que si bien es muy similar al que tiene Seat, tiene unas gráficas exclusivas de Cupra. En el centro tenemos la consola central donde tenemos el botón de encendido al centro, acá tenemos un condón de transmisión bastante pequeño como lo que usó Volkswagen en el Golf 7, lo que se usa en el Leon y lo que usa Porsche en el 911 992. En el centro tenemos freno de mano eléctrico, a la derecha el control para bloquear o desbloquear los seguros de las puertas y a la izquierda el auto hold. Acá en la parte de al fondo tenemos un cargador inalámbrico para celulares con dos puertos USB tipo C. Entrando a hablar un poco más a detalle de esta pantalla, realmente tiene unas cosas bien interesantes y otras que en lo personal no me han gustado mucho. Lo primero es que, bueno, desde acá podemos controlar todo, tenemos conexión a Apple CarPlay y Android Auto mediante cable, pero lo que no me ha gustado es que todo es táctil, el climatizador, el volumen, la calefacción de las sillas, todo se hace a través de la pantalla y puede llegar a ser algo enredado, porque acá tenemos control de temperatura para cada una de las zonas y en el centro tenemos un más y un menos, que si uno se sube a la primera va a pensar que es para subirle la intensidad o bajarle la intensidad, pero la realidad es que es para el volumen. Lo mejor será aquí en la parte alta, tenemos un menú exclusivo para la climatización y de ahí podemos manejar todo. Lléndonos más hacia atrás tenemos estas sillas tipo cubo que la verdad son excelentes para el formentor, la del piloto es de ajuste totalmente eléctrico con tres memorias, la del copiloto sí se queda con ajuste manual. Lo interesante es que también son calefactables y la verdad si uno quiere practicar una conducción deportiva, acá estas sillas la verdad son muy buenas. Si por el contrario queremos viajar, queremos de pronto quizá usarlo de diario, también van a ser sillas súper cómodas, son bastante blandas pero tienen muy buena sujeción lateral. Vamos ahora a verlo ahí atrás. Entrando acá en el formentor tenemos que esta silla está en mi posición de manejo y aquí tengo muy buen espacio, tengo más de dos manos de espacio. Acá tengo un pequeño revistero que no es muy grande, de pronto será para dejar alguna que otra cosita bien pequeña. En el centro tenemos dos salidas de aire acondicionado con la tercera zona independiente a las de allá adelante, que está muy bien. Y aquí más abajo tenemos dos puertos USB tipo C. En el centro tenemos un descansabrazos que sí es muy similar a lo que vemos en todo el grupo, con tres portavasos, o bueno, dos portavasos y en el centro uno pequeño para latas tipo Red Bull, o bueno, latas un poco más pequeñas que la verdad estaban muy cómodas. Mucha gente decía que estas sillas eran bastante invasivas en cuanto a la visibilidad hacia adelante y la verdad es que pueden llegarse a sentir así. Si usted por el contrario quiere un formentor pero no quiere estas sillas, puede irse por las pinturas en color brillante, que esas van a traer unas sillas un poco más normales. Pasando acá a la parte central, lo primero es que tenemos un túnel de transmisión bastante grande y este carro es tracción delantera, entonces, bueno, en realidad es un túnel de escape, pero es bastante grande y nos obligará a separar las piernas. Lo interesante es que este carro acá atrás no es tan angosto y aquí tres adultos pueden ir relativamente cómodos. En cuanto a seguridad, tenemos cinturones de tres puntos para todas las sillas, tres reposacabezas y de pronto me queda hacer falta la inclinación de la silla porque pues siempre está en la posición fija y para viajes largos de pronto pueden llegar a cansarse las personas que están aquí atrás. Hablando ahora de la parte mecánica, acá tenemos un motor 2.0 litros turbo que entrega 190 caballos de fuerza y 320 Nm de torque acoplado a una caja DSG de 7 velocidades y tracción al eje delantero. Yo sé que en otros mercados se vende el Formentor VZ con 300 caballos de fuerza, que en Europa incluso se vende el motor de 2.5 litros, 5 cilindros de 400, pero acá únicamente va a llegar este de 190 caballos de fuerza por ahora. Para muchos puede ser pocos caballos, poco torque, pero para otros puede ser la potencia justa porque, bueno, siendo sinceros estamos hablando de un SUV, estamos hablando de un vehículo familiar con... Sí, tiene toques deportivos, pero Porsche Colombia, que son los importadores, decidieron traer esta motorización para que prácticamente cualquier persona se sienta con la potencia justa. Lo que hubiera estado muy bien que trajera este Formentor sería el tema del capó neumático, aquí todavía tenemos la varilla y es un capó que la verdad pesa bastante, pero bueno, cosas que tiene este Cupra. Bueno, lo primero para hacer en el Formentor, obviamente, va a ser ver sus capacidades y vamos a empezar con un Launch Control. Ya estamos en 100 kilómetros por hora, realmente es un carro que no sabría si decir que es rápido o que es lento, porque pues eso va a depender de quién sea el que lo está manejando, pero lo que sí les puedo decir es que hay una cámara acá al frente y lo segundo es que tiene cierto dinamismo que lo vuelve un carro interesante. Acá tenemos en el tablero un indicador de fuerzas G, donde en este 0 a 100 logramos un valor de 0,54G que para los 190 caballos de fuerza está bien. Lo segundo, tenemos una dirección que sin mentirles es de las mejores direcciones que he manejado en un carro de este segmento, sin que sea un carro tipo AMG, tipo M, porque es una suspensión muy directa que se siente muy similar a lo que veríamos en un Mini, que se siente una dirección que simplemente con hacer un pequeño movimiento de volante ya nos va a cambiar la trayectoria y a lo personal me gusta bastante. El tema de la suspensión, tenemos una suspensión que le gusta el manejo deportivo, pero que no le gustan las calles rotas que tenemos por todo Bogotá y por prácticamente todo Colombia porque el tema del perfil de llanta y el ajuste de la suspensión puede llegar a ser algo duro para ciertas personas pero no llega a ser incómodo. Es una suspensión que sí, es muy firme, es una suspensión que va a tener mucha estabilidad a altas velocidades, que va a tener mucha estabilidad en paso por curva, pero que en ciertos momentos puede llegar a volverse algo incómoda y que con estos rines de 19 pulgadas de perfil 40 habrá que tenerles cuidado para no bañar una llanta y obviamente para no bañar un rin. No sé si aquí en la puerta se alcancen a dar cuenta que tenemos una tira de luz en color morado en este caso y es que en este Formentor tenemos iluminación ambiental, pero en lo personal algo que no me ha gustado es que esta iluminación funciona únicamente cuando las luces exteriores están prendidas, o sea, cuando está de noche o cuando nosotros queramos prenderlas. ¿Por qué Cupra no la puso siempre como lo hace Mercedes, como lo hace BMW? Así no se vea mucho, pero pues la iluminación la verdad es que tiene un juego bien interesante porque, por ejemplo, esta puerta estuviera mal cerrada, aquí no alumbraría morado como todo el habitáculo, sino nos alumbraría en rojo, que quiere decir que hay una señal de alerta, entonces pues realmente eso sí nos hace falta que estuviera siempre. Lo otro, tenemos acá un tablero central con bastante información que es configurable y yo lo llevo en el modo más deportivo que es con el tacómetro al centro y esto tiene una parte muy buena y es que siempre voy a ver en qué estado están las revoluciones, pero lo que no me gusta es que si yo quiero llevar la caja de cambios en modo manual no voy a ver en el centro en qué cambio voy, sino únicamente lo voy a ver acá en la parte baja y se ve muy pequeñito. Al centro siempre voy a tener un cronómetro que, ok, está muy bien si queremos cronometrar tiempos en un autódromo, si queremos cronometrar un 0 a 100, una drag race, si queremos cronometrar lo que se nos ocurra, pero no siempre queremos un cronómetro. Se me haría más útil tener la velocidad o el cambio en el que estemos para así estar mucho más en control y tener una sensación deportiva un poco mejor. La pantalla central, como ya les dije, tiene mucha información, tiene buenos colores, pero el tema de que todo sea digital se ve espectacular, los botones se ven muy bien, pero ya al momento de, por ejemplo, usar el clima es algo confuso y yo me demoré como 5 minutos buscando dónde calefactaban las sillas porque acá tenemos clima, ok. Tenemos la zona de adelante, la zona de atrás, el filtro de polen, bueno, tenemos todas las zonas. A la derecha tenemos el nivel, la calefacción del volante, pero tenemos acá arriba en la izquierda un pequeño botón con el dibujito de las sillas, pero es muy pequeño y las personas que no están familiarizadas a este carro, como yo, se pueden perder fácilmente acá. Y este carro es español, es europeo, no es francés, pero tiene cosas que tendría un carro francés como los botones en posiciones raras y es que aquí en la parte izquierda donde tenemos todo el control de luces tenemos también el desempañador delantero y el desempañador trasero. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero el caso es que ahí están, por si ustedes tienen un formentor y no saben dónde es, es acá a la izquierda. En cuanto a sensaciones de manejo de este formentor, la verdad, teniendo en cuenta sus características, se lleva un 9.5 porque el motor responde lo que tiene que responder, tiene muy buen torque, los adelantamientos en carretera realmente se logran con cierta facilidad. El tema de que ahorita vamos en el modo individual de los tres que tiene, confort, sport e individual, que algo curioso es que en este individual tenemos un modo eco para el motor y no tenemos un modo eco específico, pero bueno, el caso es que lo llevamos ahorita con el motor en eco, llevamos acá a 90 km por hora sin acelerar y el carro desconectó la caja de cambios y si únicamente vamos andando con inercia, esto logra que tengamos un mejor consumo de combustible, que ahorremos un poco más, está muy bien. Y otro punto interesante es el tema del auto start stop y el auto hold, porque este carro no espera parar al 100% para apagarse, sino ya cuando estamos en un 3, 4 km aproximadamente y nos vamos a detener, el carro se apaga antes de, para tener esos segunditos más con el motor apagado, poder ahorrar combustible y a final de cuentas poder recorrer más kilómetros con un solo tanque de gasolina. Hablando de la gasolina, tenemos un motor 2.0 turbo, que obviamente necesita gasolina extra y que si somos bastante divertidos con el acelerador, seguramente nos va a costar bastante o nos va a tocar llenarle el tanque muy seguido al formentor. En conclusión, el cliente del formentor es esa persona que quiere una SUV familiar, que quiere el espacio para 4 personas, para el mercado, pero que también quiere algo diferente, que no quiere ya todas las marcas que existen en el mercado colombiano desde hace bastantes años, sino que quiere realmente sentirse diferente a lo que el mercado nos ofrece. Que sí, obviamente, este carro tiene por el precio faltas en asistencias, pero créanme que el que tiene este carro está feliz con él, por cómo se ve, por cómo se siente, por la impresión que causan las personas y sobre todo porque es uno de los pocos que tiene un formentor aquí en Colombia, por lo menos por ahora. Si me lo preguntan, la verdad yo sería ese cliente formentor, porque yo sé que le faltan muchas cosas, sé que pueden haber mejores opciones en el mercado si uno quiere un equipamiento más grande, pero es ese carro que te transmite la sensación de estar en algo especial. Recuerden que acá abajo van a poder encontrar toda la información, el precio, el link a la reseña y el link a todas nuestras redes sociales, y si quieren un formentor, créanme que yo también quiero un formentor. Mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima. Bye, bye.